El premio pretende pensar en el futuro, pretende premiar a una organización y estimular a una organización innovadora y transformadora que tiene la vocación de transformar la sociedad para que siga haciendo esta función y ampliando el campo de trabajo que en este momento fundamentalmente alcanza a las matemáticas, a la economía, pues hacia las ciencias sociales, etc. Es accesible a millones de personas por todo el mundo en muchas lenguas y que facilita información necesaria, se puede educarse en áreas en que en muchos países no hay acceso, en particular para mujeres y en realidad se enfoca en las ciencias, matemáticas, cosas así. Realmente es un programa, el de la Khan Academy y su creador Salman Khan, que lo que proporciona es acceso a la educación en todas partes del mundo y a cualquier persona. Sobre todo estamos pensando también mucho en las niñas, las mujeres, que evidentemente son siempre el segmento más vulnerable en ese aspecto. Yo creo que el premio más que poner el foco en internet, lo que pone el foco es en el acceso, en la posibilidad de que toda esa gente que vive en lugares remotos tenga acceso a desarrollar sus potencialidades y sacar lo mejor de sí mismos. Eso es lo que hace este premio especial. Una iniciativa además que puede servir como un ejemplo para otros también de usar herramientas y además de tipo tecnológico y actual para poner el conocimiento al alcance de los demás. Es también un ejemplo de algo que ha surgido de la iniciativa de un individuo, que luego ha ido creciendo gracias a tener apoyos. Gracias.